Siente el verdadero sabor de tu agrupación Sol Remini Quiero dormir cansado para no pensar en ti Quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte Quiero dormir cansado y no despertar jamás Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y este amor no me comprende Durmiendo vivir, durmiendo, soñando vivir, soñando Hasta que tu regreses y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tu comprendas que yo sigo enamorado Prefiero dormir eternamente antes de vivir sin tenerte Mi amor Quiero dormir cansado para no pensar en ti Quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte Quiero dormir cansado y no despertar jamás Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y este amor no me comprende Durmiendo vivir, durmiendo, soñando vivir, soñando Hasta que tu regreses y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tu comprendas que yo sigo enamorado Oh, 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 oh ¡Suscríbete!